¡No lo piensen! ¡Veanme, van a dar votos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué atay, qué atay! ¡Qué atay! ¡Ahí vamos, que no hay frío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡No, no, no! ¡Límpense, límpense, límpense! ¡Con la pera! ¡Con la pera! ¡Con la pera!